Un asunto particular es el de la extradición de Tomás Serón de Lucio, que se encuentra en el Estado de Israel, donde la Fiscalía General de la República ha llevado a cabo los trámites para alcanzar su extradición, pero también por instrucciones del Presidente de la República. Se ha iniciado, bueno, se ha estado llevando a cabo una iniciativa diplomática para que encontremos coadyuvancia por parte del Estado de Israel e incluso el Presidente de la República ha enviado una carta que pronto se dará a conocer, en cual se confirme que ha sido recibida por el primer ministro de Israel solicitando su apoyo y colaboración para agilizar los trámites de extradición de esta persona, en donde se ha venido acreditando que incurrió en omisiones y en responsabilidades graves en toda la construcción, de la verdad histórica.